¿Chinar? ¿Está Ozan aquí? Está dentro. Pasa. Ozan, ¿tienes un momento? Podemos hablar. Claro. Dime. Hablemos fuera. Vamos, Chinar. Si quieres hablar, habla. Te escucho. Has ganado, Ozan. Ni siquiera podemos mantener la aplicación abierta. Ahora, los clientes se van uno a uno. ¿Contento? ¿Contento? Te aseguro que me duele esta situación. Pero recuerda que fuiste tú quien me despidió. Está bien. Ha sido un error. Vuelve a la empresa y diríjela. Ahora he creado una nueva empresa. Porque iba a volver. Dame un buen motivo para que lo haga. Ozan, tardarás años en llegar a algo con esa nueva empresa. Lo sabes. Además, sé cuánto significa Millenium Soft para ti. Sé que tienes una nueva idea y que es buena. Podríamos fusionar ambas empresas. ¿Y cómo sé que no volverás a traicionarme de nuevo? Tienes razón. Pon las condiciones. Asegura tu empresa como quieras. Solo tengo una condición. No tomarás las decisiones solo. Se tomarán entre todos. La empresa no puede depender de una persona. Decídete, Ozan. O vemos cómo se hunde sin hacer nada. O unimos fuerzas y evitamos el naufragio. No hay otra opción. ¿Por qué llegas a estas horas? ¿Pasa algo? Pasa de todo. Hemos cometido un gran error. Tenía que hacer algo. He hablado con Ozan y le he pedido que vuelva. ¿Qué es lo que has hecho? Papá, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se hunde la empresa ante mis ojos. Mi hija es más valiosa que la empresa y que cualquier otra cosa. Lo siento, pero Ozan no puede volver a trabajar en ella. Me da igual que quiebre. ¡Que lo haga! Tarde, papá. Ozan ya ha aceptado. Tú me pusiste al frente. Tienes que respetar mis decisiones. Ozan volverá a la empresa y la salparemos. Bueno, ¿me vas a contar lo que pasó? Fui a la empresa y solucioné el problema. Por eso he vuelto tan tarde. ¿Has ido a la empresa? He aceptado volver a trabajar allí. ¿Lo dices de verdad? Pero con una condición. ¿Qué condición? Tú. ¿Qué? Enhorabuena, Ezra. Ahora tú eres la nueva subdirectora de la empresa. Espera un momento. ¿Después de todo lo que te han hecho, esa es tu condición? Creo que es bastante razonable. Después de todo, no podrías seguir trabajando para chinar. Vale, pero ¿acaso me has consultado, Ozan? Tal vez yo no quiera. Lo harás. Tienes que hacerlo y lo sabes. Es más, si no lo haces, Eran, Adem, Simín, Pinar e incluso Musa. Se quedarán sin trabajo, se acabó. Eso sería todo. Vale, de acuerdo, acepto. Volveré a la empresa, pero no por ti. Por mis amigos. Haré este sacrificio por mis amigos. Ezra, ¿no sientes a veces como si nada hubiera cambiado? No sé. Aquí estamos otra vez paseando juntos. Tú sigues preciosa y yo sigo enamorado. No, Ozan, ya no es lo mismo. Han cambiado muchas cosas, te lo recordaré si quieres. Ezra. ¿Qué? Creo que ya está bien. Basta. Ozan. Ozan, Ozan, no me hagas esto. No lo hagas, por favor. Ya es suficiente. Los dos lo queremos porque tenemos que resistirnos. Porque no te he perdonado todavía. Está bien. Discúlpame. Te esperaré, Ezra. Aunque te lleve toda una vida a perdonarme, esperaré. Mañana me divorcio. Esperaré, Ezra. Ozan. Mejor vayamos callados. Lo intentaré. Oh, señor Ozan. Ah, señor Ozan, bienvenido. Nos alegramos mucho de volver a verle. Bienvenido, señor. Buenos días, señor Ozan. Hoy tiene cinco reuniones, una de ellas a la hora de comer. He dejado los informes que nos dio sobre su mesa. Le voy pasando a clientes que quieren hablar con usted. Está bien. Perfecto, se los iré pasando al teléfono de su despacho. Pinar, dame cinco minutos, por favor. Enseguida atenderé las llamadas, ¿de acuerdo? De acuerdo, como usted quiera. Buenos días, jefe. Buenos días. La subida de las acciones se debió a una filtración. ¿La has visto? Lo he visto, Musa, lo he visto. Por cierto, tengo un juicio esta tarde. ¿Recuerdas? Eres mi testigo. ¿Alguna vez me olvido de algo? Hoy se acaba todo. Se acabó, Musa. Se acabó, pero mira qué montón de expedientes nos han dejado. Siéntate, vamos a trabajar. Muy bien, me pongo aquí contigo. Genial. ¿Ha llegado Ezra? Así es. Genial. ¿Se ha instalado en su nuevo despacho? Se lo enseñamos, pero dijo que quería seguir trabajando en su antigua mesa. ¿Y el equipo? Se han puesto a trabajar. Genial. ¿Por dónde empezamos? Vamos con este. Hola, Osan. ¿Me has llamado? Ezra, tengo que irme al juicio. Por fin. Quedamos más tarde en el puerto. ¿Te parece bien? ¿Qué dices? Imposible. Osan, tu divorcio no cambia nada. Lo que pasó anoche fue una equivocación. Y no quiero que se vuelva a repetir. Lo siento, pero no voy a ir. Buena suerte. Vendrás, Ezra. Te esperaré. Te esperaré siempre. Si no necesitas nada más, me voy. Tengo trabajo que hacer. Claro. Puedes irte. Te esperaré. No necesitas nada más, me voy a ir. 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 Gracias.